Gane rapidito y duerma tranquilito. Tercera balota corresponde al número uno. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. El número 06610 es el número ganador para la noche de hoy, miércoles 22 de diciembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche.